Hola, ¿podríamos entrevistarlas? Hola, sí, ¿ustedes son de biología? Sí. ¿Cuál es la importancia de la biología en el mundo moderno? La importancia de la biología actualmente, pues, con los cambios climáticos, los cambios de la actualidad en la humanidad, pues, también hay cambios a nivel microscópico, biológico, y, pues, es importante tener conocimiento de cómo va cambiando en la actualidad y tener entendido cómo también nos va a afectar, al final de cuentas, a la humanidad como a los demás seres vivos. También ustedes pueden aportar con esto de la contaminación ambiental, la destrucción de los hábitats, porque ustedes estudian los hábitats, la zoología, los animales, ¿verdad? Sí, claro, necesitarán la parte ecológica, la parte ecológica que es lo que engloba todo, es lo que podemos observar a nivel microscópico, a nivel de animales, de plantas, y cómo todo está en conjunto y cómo afecta. Si uno está dañado, afecta a los demás, entonces, es estudiar todo a nivel ecológico. ¿Alguien que vaya a estudiar biología, en qué lugares puede esperar conseguir trabajo? Pues, principalmente en el área educativa, en el área de ambiente, en el área de laboratorio, es bastante amplio. En la investigación también, ¿verdad? En la investigación también. ¿Qué le diría a ustedes, a los jóvenes, para motivarlos a estudiar biología? Bueno, les diría que esta es una carrera demasiado amplia, de la cual ustedes se pueden enfatizar o educar de cualquier área que les guste. Ya sea, no solo somos plantas y animales, sino que también somos de investigación, de conocimiento, y ayudando siempre a las personas también. Mi parte favorita es la taxonomía, ¿verdad? Eso es bastante interesante. La taxonomía es bastante interesante. Y la evolución del ser humano. Exacto. Bueno. Perdón, Río, a veces tenía que hacerle otra pregunta. Sí. ¿Qué piensa de la evolución humana? Mucha gente piensa que es un mito, y mucha gente cree que es algo irreal. Y como vivimos en un país bastante religioso, hay bastantes también como ideas erróneas. La gente piensa que venimos del mono, la gente no toma en consideración los homínidos, las teorías de Darwin, y no sé hoy el papel que juega el ADN para esto de estudiar la evolución, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es su opinión al respecto, siendo bióloga? Bueno, existen teorías, y dentro de las teorías está aceptable la parte religiosa, que es la teoría creacionista. Entonces, ahí más que todo viene de parte de uno como persona, de qué es lo que quiere dar a entender. Pero yo estoy hablando desde un punto de vista de la ciencia, o sea, de las diferentes homínidos que se han descubierto, de las ideas de Darwin y del otro Charles no sé qué, y también hoy parece que el ADN, están haciendo un registro de ADN y lo utilizan para ver qué porcentaje hay de neandertal en el humano moderno, en el Homo sapiens sapiens, desde esa perspectiva científica. Fíjese que desde la perspectiva científica siempre nos basamos en lo que es la experimentación, como se lo menciona, los registros fósiles. Ah, los registros fósiles. Exacto. Entonces, la parte científica en eso se basa. No, se basa. Más que todo en las teorías, en la parte experimental, en lo que se ha encontrado, y es ahí donde le dan un sentido a la vida de acuerdo a lo que han encontrado. Hay un argumento que por lo general se esgrime, que no podemos haber evolucionado, porque ya pasaron varios miles de años y no hemos cambiado. Hay mucha gente que dice eso. ¿Qué les diría a ustedes a esas personas? Mire, la evolución siempre está. La evolución siempre está en el aspecto del ambiente, y el ambiente mismo es el que hace que hagan pequeños cambios, inclusive genéticamente, son los que no nos damos cuenta. Y toman un tiempo bastante prolongado. Sí, no es que pase de la noche a la mañana, sino que puede ser un largo plazo, un cienzo de años, pero son pequeños cambios que se van dando, inclusive si nos vemos tiempo atrás, las personas no tenían tantas enfermedades como tienen ahora. Entonces, son esos cambios los que han hecho que se modifique, tanto el humano como el ambiente. Juan, muy amable. Juan, muy amable. Gracias por ver el video.